No tengo intención alguna de ayudarte. Bueno, ¿prefieres vivir bajo el yugo de Ibn? Ahí está Fulke. Y así estas provisiones llegan a su castillo. Se las daría a cualquier hombre. Es por el bien de tu comarca. Has perdido el juicio. ¿Qué es este escándalo? ¡Esta mujer quiere robarme! Este mercader va a llevar unas provisiones al castillo. Aceite, flechas, escudos, raciones... Quiero comprárselas, pero él se niega. Yo jamás vendo sin saber si me pagarán. Eidwin es una clienta valiosa. Te ofreceré otro trato. ¿Y si te cuento una historia? Eso sí, a cambio de tus productos. Curiosa oferta, Danesa, pero la acepto. Cántame una de tus sagas. Vagaba el viento salvaje. Los mares escupían sal. Dormía sosegada la noche. Irguióse el sabio Odín y se despidió. Calzando botas de cuero. Un comienzo tedioso. Espabila. Mucho, mucho antes del principio. Antes de ti y de mí y de todo. Abrió Odín su ojo solitario. Y observó y parpadeó. Y retumbó el trueno. Ese tal Odín es uno de tus dioses, ¿cierto? Arde la luna roja. Espumea el mar dorado. Recita Odín las palabras. De acuerdo, esto no es lo que yo quería. Déjalo ya. Retuércese la serpiente. Loki aúlla. Rezuma ponzoña de las fauces. ¡Basta, basta! ¿Es esto una maldición nórdica? ¡Vete! ¡Largo! ¿Y cómo termina? Todos mueren. Sorprenderemos con ese aceite a sus soldados. Tengo visiones de hombres en llamas. Oigo alaridos de soldados. Si dejamos el aceite y las provisiones cerca del heno, arderá como el fuego del infierno cuando lleguen los soldados. Vea ese risco y avisa cuando lleguen los soldados, ¿de acuerdo? Me oirás aullar cuando vea que se acercan. No soltes esto ahora. No soltes esto ahora. ¡Gracias! ¿Qué has ido a eso? Hostia, yo no contaba con eso. 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 Bueno, creo que estoy No, más bien al contrario En San Albano, tu hermano dijo ser pariente de los dioses ¿Es cierto? ¿Desciende de los vástagos de los arcontes, los Isu? No pretendo ofenderte, Fulke, pero apenas la mitad de lo que dices tiene sentido Perdona, suelo sobreestimar a mis interlocutores Hombres que temen la condenación cuando la ignorancia es el peor de los males ¿Qué ignorancia? ¡Qué frase más perfecta! Te lo preguntaré directamente ¿Desciende tu hermano de los dioses? ¿Puede que él mismo sea uno? ¿Cómo va a ser eso posible? Ni tú misma creerías algo así, ¿verdad? No insinúo que sea la luz que todo lo gobierna Pero sí un dios menor, imperfecto y dado a la tentación Sigurd es tan solo un hombre Hijo de un rey y hermano mío Por muy altivo que sea, no es un dios ¿Y no es posible que su linaje fuera engendrado por un dios en una era remota? No tenemos tiempo para esas fantasías, Fulke Es hora de que me reúna con Gidrich Debo ver cómo van los preparativos del asalto Buena suerte, Eivor Aquí estaré Razando por las almas de los muertos antes de ir contigo Ok Vale ¿Por qué? Por ahí Ahora Ni cuando No Ni que Ni que Si, es este. O sea, a lo mejor es aquí. ¿Qué ves, vieja amiga? ¿Dónde es el mismo detalle? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Mirad, muchachos. Es Avon. Estamos contigo, Avon. Los mundos de ese equipo. Veinte con hombres. Sí, espérate. Traed a esos hombres. Necesito ver con tus ojos, amiga. Los hombres, en formación. Aquí atrás. Lo primero que es... Aquí hay una llave. Vamos primero aquí. Ya de uno. Muéstrame qué hay por ahí. Ahí arriba está la llave. No, no, no. ¡Au! Edwin cuenta con demasiadas trampas y defensas. Nos desmembraría con sus espingardas y después, mientras nos desangramos, nos abrasaría con aceite hirviendo. Prepara a tus hombres. Yo entraré por mi cuenta y veré qué puedo hacer con esas defensas. Por mis codos y tobillos, eres dura de pelar. No, no, no. No hagas esto. ¡Sé mis ojos, Sini! ¡Oh! ¡Pierre! ¡Oh! ¡Eh, te vi! ¿Qué crees que estás haciendo? Y me piro. ¿Puedo sabotear o destruir? Yo creo que me rentaría más sabotear. Imagino que será... que se lo usan peta. ¡Pierre! 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 ¡No! No, no. No, no. No, no. Vale. No, no. 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 No. No, 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 no.